En el alma de suspiro En el alma de suspiro En un tiempo, adiós, sé para qué fue Adiós, hombre inolvidado De mi dicha placer, mi gloria Lo fuera hasta en mi memoria En mi mente invariable Mi destino entremediado Coñé cumplita, sé deje A un pebal y pa' jaité A un andé, me apurajé Ay, que tú te la lluvé Adiós, sé para qué fue De maltratar a mi tú De yo, pero, cual aje Hoy tiramos de poté A un pire yunepirú O penos en borrejú O cuídanen de leje O reganen de los huére Y cobe mi bejá Y a un pire yunepirú A un penos en borrejú Tal vez a un pasajero O penos en borrejú O peire yureja yjú O cuídanen de los huére 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 De eso, un pire yunepirú Al más feliz y sosiego Pero, como aje yunepirú Me apurajé, me apurajé, me apurajé Y a un pire yunepirú O cuídanen de los huére